Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar del informe Brandland como precursor del concepto de desarrollo sostenible. Con carácter introductorio y a nivel general vamos a poner en contexto la publicación de este informe. Así, en 1987 tuvo lugar la publicación del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro futuro común. También conocido como informe Brandland debido a que la presidenta de la Comisión encargada de su redacción fue la primera ministra noruega Gro Harlem Brandland. La elaboración de este informe había sido encargada por la Asamblea General según la resolución 38 barra 161 sobre el proceso de elaboración de la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante del 19 de diciembre de 1983, quien exhortó a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuviera entre otros los siguientes objetivos. El primero, proponer unas estrategias medioambientales a largo plazo para alcanzar un desarrollo sostenido para el año 2000 y allende esta fecha. El segundo, recomendar las maneras en que la preocupación por el medio ambiente pudiera traducirse en una mayor cooperación entre los países en desarrollo y los países a niveles diferentes del desarrollo económico y social y que condujera al establecimiento de unos objetivos comunes. En tercer lugar, examinar los cauces y medios mediante los cuales la comunidad internacional pueda tratar más eficazmente los problemas relacionados con el medio ambiente. Y por último, ayudar a definir las percepciones compartidas sobre las cuestiones medioambientales a largo plazo y a realizar los esfuerzos pertinentes y necesarios para resolver con éxito todos los problemas relacionados con la protección y mejoramiento del medio ambiente, así como ayudar a elaborar un programa de acción a largo plazo para los próximos decenios y establecer los objetivos a los que aspira la comunidad mundial. El informe Brandland se encargó de delimitar las definiciones de medio ambiente y desarrollo, concibiéndolos inequívocamente como derechos inherentes y destacando la necesidad de adoptar medios de crecimiento económico y social sostenibles mediante la creación de políticas encaminadas a elaborar planes de acción que promovieran los cambios necesarios para la conservación de todos los ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por desarrollo sostenible? Bien, pues este concepto aborda o se entiende como aquel que satisface las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo consideró oportuno ampliar esta definición del concepto en función del nivel de desarrollo de cada estado, así que había la posibilidad de que no exista la misma identidad conceptual en los países que habían alcanzado unos niveles de desarrollo más óptimos que otros. Por ejemplo, el alimento, la ropa, el abrigo, el trabajo, pertenecerían al grupo de las necesidades esenciales y, por tanto, el desarrollo sostenible iría encaminado a la satisfacción plena para garantizar la disponibilidad a las próximas generaciones. Por poner un ejemplo, cabe la posibilidad de que el concepto de necesidad no sea el mismo para los habitantes de Nicaragua o que para los habitantes de Alemania. Otras cuestiones que recoge el informe son la insostenibilidad de los modelos de producción y consumo. Además de la densidad demográfica mundial, que aumenta continuamente y sin precedentes, por lo que la cobertura de las necesidades de la población mundial se hace cada vez más complicada de gestionar. Es decir, la relación causa-efecto es directa a mayor crecimiento de la población mundial, mayor demanda de los alimentos, mayor consumo de los recursos para satisfacer sus necesidades. Además, el impulso del principio de cooperación internacional y la promoción del principio de responsabilidad social y corporativa para no eternalizar los patrones insostenibles de coproducción y consumo. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.